¿Cómo va gente? Espero que estén muy pero muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la decadencia kirchnerista, de qué es lo que dejaron, en un solo video que lo muestra todo. C5N, como siempre, sale a hacer entrevistas a la gente que está en la fila, buscando obviamente una reacción negativa con respecto a hacer la cola, los aumentos, que antes no lo hacían, pero se ve que ahora lo están haciendo. Y vamos a escuchar atentamente qué decía esta chica y después lo vamos a analizar más. Traes el DNI, ¿no? Sí, lo tengo. ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa y aparte de eso, soy piquetera. Bueno, ¿tenés algún subsidio en la SUBE? Sí, de la asignación por mis hijos. Aparte, por potencia de trabajo, que es donde trabajo yo. Muchas gracias. Por nada. Bueno, es la decadencia explicada en 5 segundos. Te dicen, ¿a qué te dedicas? Ama de casa, bueno y piquetero. O sea, ya el piquete pasa a ser una forma de trabajo, ya es un rubro, una profesión, algo que lo pones en el currículum, piquetero. Pero lo más gracioso es la reacción del tipo, ¿no? Arranca bien y cuando le dice piquetera, escuchemos qué dice. ¿Traes el DNI, no? Sí, lo tengo. ¿A qué te dedicas? Soy ama de casa y aparte de eso, soy piquetera. Bueno, eh... Bueno, eh... Dice, ¿para qué mierda le pregunté a esta mina? Se pone nervioso ahora y la saca enseguida. ¿Es algún subsidio en la sub-B? Sí, de la asignación por mis hijos. Aparte, por potencia de trabajo. Bien, ahora vamos a este punto. Asignación por los hijos, o sea, más de uno tiene, calculamos que tiene dos como mínimo, cobra potencia de trabajo y la tarjeta alimentar. Con esas tres cosas estamos hablando que la UH está pagando 41.000 pesos por pibe. 41.000 pesos por dos. Ahí ya tenemos 82.000 pesos. Potencia de trabajo febrero. Tras el aumento de en diciembre, el salario mínimo vital y móvil se mantuvo en 156.000 pesos. Hasta entonces, los beneficiarios, potencia de trabajo, percibían mensualmente el 50% de ese ingreso básico. Y los montos van a quedar congelados, así que van a cobrar 78.000 pesos. Más 78.000 pesos, tiene ya 160.000 pesos, aprox. Después la tarjeta alimentar, que dependiendo la cantidad de hijos te dan un porcentaje de 44.000, 69.000, 91.000. Vamos a ponerle la del medio, 69.000, más 69.000. Y soy piquetera, no creo que vaya a ser piquete gratis. Una de dos. O la tienen agarrada acá, mintiéndole de que si no hace los piquetes le van a sacar esto, o como vimos en algunos casos, le pagan efectivamente para que vaya a hacer quilombo. Entonces, en total sería 50.000 pesos más. Le sumamos por los piquetes al mes, 279.000 pesos, 280 lucas, aprox. Después tiene otros beneficios como los subsidios y todo lo demás. Cobra aproximadamente 280.000 pesos de estar cobrando aprox sin trabajar. Y esta es la cultura, la decadencia kirchnerista explicado en esta persona. Que no estoy diciendo que es la culpa de la mujer, no es la culpa del chancho, sino quien le da de comer. Pero bueno, habrá que ver qué pasa con esta gente que recibe ayuda del Estado y sin embargo va a hacer piquete. Y piquete no es manifestarse, porque acá no dice voy a manifestarme. Voy a hacer piquete. Piquete es corte de calle, hacer quilombo. Eso es el piquete, que es otra cosa de los manifestantes. Y bueno, gente, hago un pequeño corte para decirle que vamos a estar haciendo un sorteo junto a la gente de Bybit, que es nuestro sponsor, lo cual vamos a sortear mil dólares, que acá en Argentina sería más de un millón de pesos. Esto van a ser tres sorteos con un monto hasta mil dólares. El primero va a ser de 500, el segundo va a ser de 300 y el último de 200 dólares. ¡Me gusta! ¿Querés participar? ¿Querés saber cómo se hace? Te voy a dejar el link abajo en la descripción y también al final del video te voy a dejar el video donde explicamos todo que está en el otro canal donde hablamos de inversiones. Ahora sí, continuamos con el video. Ya palejo esta joyita de un jubilado meando a C5N, ya que buscaba también una respuesta negativa y bronca hacia este gobierno. Bien, bien, bien. Bueno, ¿qué piensa de los aumentos de las tarifas? Está bien. A C5N tiene el gobierno anterior, lo mató a todos, todos los generalistas. Bien, y ahora digo, ¿usted lo puede pagar este incremento? Sí, sí, yo lo puedo pagar, sí. ¿Es jubilado? Está jubilado y estoy trabajando, no hay problema. Bien. ¿Qué piensa aquella gente que dice que no, que es imposible pagar un aumento del 250%? Eso porque no entiende, porque este estaba atrasado ya de 10 años atrás, todo el aumento. ¿No entiende esa gente o no puede pagar? No, no entiende porque está fanatizado. Ahora vamos a ver qué ocurre. Pero hay que darle tiempo. En un mes ya hicieron paro y cuánto, no, así no va. El país no puede atrasar. ¿Qué tal los planes a los que no laburan? Bueno, y acá vemos la otra cara de un jubilado que dice que hay que cortarle la plata a los que no laburan. Que voy a hacer tranquilamente el caso anterior que vimos. Y él da su propio ejemplo que dice que trabajó toda su vida. Y bueno, y sin decirlo, vos ya sabés a quién votó uno y a quién votó el otro. Sin preguntarle a quién votaste y ya sabés. Pero bueno, gente, no sé qué opinan ustedes. Lo veo acá abajo en los comentarios. Ahora sí, yo ya me voy despiendo y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.